y este acuerdo y oh me doy dyn he pero sí por de la vida de la gente de la gente de directiva de la gente de la gente de la gente de la gente a y tú me lo que así no puede la bath' y nos vamos pero相ados no es así no si te me han ni yo, traje de esto ya pasa, ya ya está ya está, ya está ya está, ya ha ya está, ya está ya está, ya está 3 mil euros pido para esto La dera ya menjadi debu ¿Mengapakah ku se sedih? ¿Y se lo alami? ¿Quién me percaya con tu? ¿Y me percaya con tu? ¿Hatiku? ¿Quién me percaya? No, no, he le hampit ¿Cató? ¿Ya està? ¿Quién me percaya con tu?